Buenas tardes, bienvenidos a otro resumen diario de este Mundial Rusia 2018. Ya estamos llegando a los últimos días, es la semana final de este Mundial de Rusia, donde lastimosamente no está Argentina, pero se sigue jugando igual el Mundial. Y ya está el primer finalista de esta edición número 21 del Mundial, y hablamos de Francia, ese equipo por el que no apostaban demasiado en la previa, pero que logró inmiscuirse en la definición luego de ganarle un partido muy ajustado, muy apretado a Bélgica. El equipo de Didier Deschamps hizo lo que tenía que hacer, le alcanzó con las individualidades y con un gol, en este caso del zaguero central del Barcelona, de un tití que aprovechó su chance en una pelota parada y a partir de ahí vino la única diferencia entre lo que fue la victoria de Francia 1 a 0 frente a Inglaterra, a Bélgica, perdón. En Bélgica, una vez más, hay que reconocer el muy buen trabajo que hizo el entrenador español Martínez y quedó claro también el muy buen nivel que demostraron varios futbolistas, entre ellos Eden Hazard, para muchos el que viene a ser el sucesor, si se quiere, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Neymar, un futbolista que realmente marcó claras diferencias en esta Copa del Mundo cada vez que Bélgica tuvo que jugar. Francia, entonces, después de 20 años va a estar nuevamente en una final, la última fue la que organizó justamente en 1998, donde a la postre se terminó quedando con el título al golear 3 a 0 a Brasil en el partido definitivo. Para Bélgica, que venía de ganar, era la única selección que había ganado los cinco primeros partidos, lastimosamente le tocó la derrota y se vuelve a casa con las manos vacías. De todas maneras, una selección Bélgica que alcanzó la mejor marca de su historia. Recordemos que en el 86 había llegado también hasta semifinales, perdiendo en aquella ocasión con la selección argentina de Diego Maradona y compañía. El otro finalista se va a estar conociendo mañana porque van a jugar Inglaterra y la sorpresiva Croacia. Acá tampoco hay un candidato, si bien muchos se van a animar a decir que Inglaterra, por lo que marca su historia y porque ya sabe lo que es jugar finales y también lo que es ganarla, recordemos que cuando fue local en 1966 se terminó quedando con el título, bueno, ahora se le presenta la nueva chance a Inglaterra de llegar a un partido definitorio. Un Inglaterra que sorprendió a varios porque es un equipo muy joven que tiene un goleador que está atravesando un muy buen momento como Harry Kane, que es el goleador justamente de este Mundial de Rusia con seis tantos. Pero un equipo joven, muy bueno en el juego aéreo. Y enfrente va a estar una selección como la acrobata, los argentinos sabemos la calidad individual y colectiva que tiene el equipo que comanda desde adentro de la cancha, fundamentalmente Luka Modric, Ivan Rakitic también, un equipo de muy buenas individualidades que está atravesando su mejor camada y que quiere llegar a una estancia definitiva, cosa que no logró nunca todavía. Lo más importante que jugó justamente Croacia fue una semifinal, después terminó ganando el partido por el tercer puesto pero nunca alcanzó una final. Ya estamos llegando a esta etapa decisiva del torneo, hay un finalista que es Francia, vamos a ver el otro si se impone la lógica, la historia y está Inglaterra o si Croacia se puede meter por ahí también y puede dar que hablar en la definición. Terminando este resumen diario vamos a una nota que armó nuestro compañero, nuestro enviado especial a Rusia, hablamos de Diego Bain porque evidentemente o aparentemente se quedó sin recursos y él se va a quedar allá hasta que termine el Mundial entonces hay que arremangarse, hay que buscar la forma de sobrevivir en aquel país gigante. Bueno, una de las formas es tratar de arreglar alguna que otra nota con algunos encargados de restaurantes o de casa de comida para así poder aguantar el día a día. Tuvo una nota muy buena con un argentino, con Sebastián Ojeda, el primer chef argentino que está en aquel país y que nos cuenta también lo que significa esta nueva posibilidad en aquel país. Bueno Seba, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a probar? Es típica comida rusa y también vamos a aclarar que Seba se vino desde Córdoba, hace 11 años ya estás viviendo acá en Moscú y ¿qué tenemos hoy para probar acá? Hoy para probar tenemos la verdadera ensalada rusa, que aparte de la ensalada rusa típica nuestra, esta tiene pepinos y una especie de jamón cocido. Si pepinos se lleva dos tipos de pepinos, uno encurtido y el otro fresco. Dos tipos de valeniques y pelmenie. Todo esto es pasta rellena, estos son de pollo y hongos, estos son de papa y queso y pelmenies de carne en caldo de pollo. Esto es típico de Siberia. Bien, listo, vamos a comer entonces.